Bienvenido a Venezuela, Rodrigo. Muchas gracias. Buen día a todos, ¿todo bien? Bueno, yo soy Rodrigo, hablo un poquito de español, también hablo un poquito de portugués y la conferencia va a ser en el famoso portuñol. Mitad de la palabra va a salir en español, y la otra mitad, la que no sé, va a salir en portugués. Bueno, yo soy un youtuber de Brasil. Mi trabajo hoy es crear contenido específico para criptomonedas y en particular Dash. Yo soy hoy pago por una cadena, por una red de computadores. Mi jefe hoy son muchos computadores por todo el mundo. Y mi presentación ahora es un poquito de la historia del dinero. Porque hoy, principalmente en Venezuela, ustedes saben mejor que yo que el dinero no es nada más que un papel. El dinero es el medio utilizado en el intercambio de bienes de forma de monedas o billetes, usado en la compra de bienes, servicios, fuerzas de trabajo, divisas extranjeras o en las demás transacciones financieras, emitido y controlado por el gobierno de cada país. Que es el mismo único que tiene la asignación, es también una unidad contable. Esta es la definición, digamos, legal del dinero. Pero para nosotros, ¿cómo funciona el dinero? El dinero es únicamente un papel y trabajamos por papel. Un poquito de la historia del dinero empezamos a muchos, muchos años a donde teníamos el cambio de servicios o entonces de cosas por piedras, conchas y también por marfín. Esto es una forma muy primitiva de dinero usado a muchos años. Después de un tiempo empezamos a usar el dinero de metal, de oro, de plata, de cobre, en formato ya como usamos hace unos años para acá. También tuvimos la transición para el dinero de papel. Este dinero de papel empezó como un recibo. Las personas dejaban su oro, sus metales preciosos, adentro del banco. El banco te regalaba un recibo que valía el dinero correspondiente al dinero que estaba ya adentro del banco. Pero después de mucho tiempo, solamente el banco emitía el papel sin que tenemos la certeza que hay oro dentro del banco. Tuvimos también la parte de los cheques. No sé si es popular aquí en Venezuela todavía o no más. Pero los cheques también, ustedes tienen que tener su firma y el banco te garantiza que la persona que tiene el cheque con su firma puede sacar el dinero de su cuenta. Esta es una forma de dinero. El dinero digital ya existe a muchos años. Las tarjetas del banco. Como por ejemplo, ustedes miran solamente el número en la pantalla del computador, o en la pantalla del teléfono. Este ya es el dinero digital que está funcionando hace muchos años. Y funciona. Pero todavía es controlado por los bancos. El dinero virtual es el dinero que está adentro de los videogames. No se puede sacar, se puede crear cuantos necesita, no se puede vender la moneda de los videogames. Está solamente adentro del videogame. Este es considerado el dinero virtual. Nosotros estamos aquí hablando de la criptomoneda. Una criptomoneda es un tipo de moneda electrónica descentralizada. Es un medio de intercambio que se utiliza de la tecnología blockchain y de la criptografía para asegurar la validez de las transacciones y la creación de nuevas unidades de la moneda adentro de la red. Esta red que está en todo el mundo. Esta es la definición de criptomoneda. Pero tenemos que empezar a cambiar la forma que pensamos. Por ejemplo, en un real, un dólar o entonces un euro, tenemos 100 centavos. En las criptomonedas, podemos fraccionar esto para 100 millones de centavos. Como en Dash, en Bitcoin, un Dash, un Bitcoin, son 100 millones de centavos. Que le posibilita un cambio mucho más detallado. El nombre de un centavo de Bitcoin lo llamamos de Satoshi y el nombre del un centavo de Dash, nos llamamos de Dufis. Brasil, hoy Eugenia me dijo que yo soy el muchacho que vengo del futuro. Porque lo que Venezuela pasa ahora, Brasil ha pasado a 20 años atrás. Exactamente lo mismo. Pero Brasil fue un laboratorio económico. Nosotros los brasileños fuimos víctimas usadas como cobayas de la mayor experiencia socioeconómica del mundo, desorganizada por el gobierno. Lo dijo desorganizada porque el gobierno no organizó la economía. El gobierno desorganizó la economía. Este ejemplo de los tipos de dinero que tuvimos en Brasil. Cambiamos de moneda seis veces en 15 años. A cada seis meses, un año, dos meses, el gobierno tenía un plan nuevo. Sacaba una coma con tres ceros. Cambiaba el nombre del dinero. El dinero que tú tenías en su bolsillo ya no vale más nada. Tenemos el nuevo dinero. Nosotros en Brasil pasamos por esto seis veces en cinco años. De crucero, cruzado, cruzado nuevo, crucero, crucero real, unidad real de valor, ese que duró como meses, real. Pero todo el dinero murió con la invención del Bitcoin, el dinero criptografado dentro de la red. Nosotros en Brasil somos especialistas en dinero. Porque no tenemos. Este es un ejemplo de los billetes que tuvimos en Brasil por mucho tiempo y por poco tiempo. Tuvimos que usar las personalidades importantes de la monarquía, de los inventores, políticos, poetas, músicos, pero los indios en el billete. Para quedar bonito, una identificación nacional, de la soberanía nacional. Pero ya no tenemos más héroes en Brasil. Sí, no hay más. Usamos todos los héroes posibles. Hoy tenemos en nuestro billete animalitos. Tenemos una tortuga, un pajarito, el mono, un pez. Ya perdemos nuestra identificación con el valor del dinero. ¿Por qué no tenemos más héroe? Es verdad. Pero aquí vamos a hablar de la guerra, de la centralización y de la descentralización. La organización o gobierno o red centralizada se puede definir como una estructura ejárquica que toma decisiones donde todas las decisiones y procesos se manejan estrictamente en la parte superior o en el nivel ejecutivo. Eso es una parte, una red, una comunidad, una organización centralizada. En el extremo opuesto del espectro organizacional, una organización o red descentralizada es la diseminación de poderes por parte de la alta dirección para el individuo. Este, la delegación de autoridad en todos los niveles de gestión. Todos tienen el poder de tomar una decisión dentro de una organización descentralizada. No son solamente uno, dos, tres personas que van a tomar una decisión que afecta la vida y el bolsillo de todos. En Brasil tenemos este muchacho guapísimo. ¿Alguna persona lo conoce? Presidente Fernando Collor de Melo. Electo en 1992. Por una democracia en Brasil, electo por el pueblo. Pero un día después, ella tuvo una idea brillante. He hecho un anuncio en la cadena de televisión en nivel nacional diciendo, a partir de mañana, ninguna persona puede sacar su dinero de las cuentas de ahorros. El gobierno va a confiscar el dinero de todos. Vamos a usar el dinero de la población de Brasil para pagar las cuentas del gobierno. Y en 18 meses empezamos a pagar su dinero por algunos años. Esto se pasó en Brasil en 1992. Ella no quedó mucho tiempo. La población de Brasil fue uno de los primeros países en el mundo a hacer un impeachment de un presidente. Hicemos de nuevo ahora, algunos meses atrás, con la otra presidente que tuvimos. Por el poder ser centralizado, ella tenía el poder de sacar, de confiscar el dinero de toda una población. ¿Cómo esto? ¿Cuál es la solución del banco? Para países en crisis como Venezuela, en parcería con los gobiernos. Tengo aquí gobierno de Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Argentina y Zimbabue. La solución para la economía es siempre la más simple. Vamos a empezar a imprimir mucho dinero. Imprimir mucho dinero sin control. ¿O qué pasa cuando esto acontece? Inflación, hiperinflación. El dinero no vale más nada. Es solamente un papel. Porque ellas tienen el control sobre el dinero y no ustedes. Un ejemplo muy interesante es este de Zimbabue. Zimbabue ya tiene un billete de 100 trillones de dólares. Sí, este es verdad. Sí, 100 trillones de dólares. Este con 4 comas y 14 ceros. Ya son expertos en matemática ya. Expertos, saben todo de matemática. Pero yo ponía allí el logotipo del gobierno de Estados Unidos porque Estados Unidos no está muy lejos de lo que se pasa en el gobierno de Venezuela en el momento. En Estados Unidos, este es un relojio de la deuda de Estados Unidos que ustedes pueden mirar en vivo de todos los estados de Estados Unidos, de la población, de los bancos, de todo. La información es libre, entonces todos tienen el acceso. Estados Unidos hoy tiene una deuda interna de 21 trillones de dólares. Cada individuo, cada ciudadano americano, si compartimos la deuda igualmente, tiene que pagar para el gobierno 64 millones de dólares. Es imposible. Pero la economía de Estados Unidos es una economía muy fuerte. Una economía que se hay de todo para comprar. Y para hacer el crédito es muy fácil. Se puede hacer una deuda muy fácilmente allá. Pero, ¿qué crees que dirán el gobierno y los bancos sobre las criptomonedas? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la derrupción. Ahora existe una tecnología que ustedes pueden substituir un edificio de 20 andares, de 20 pisos, con 200 personas trabajando por una billetera en su teléfono. Y tener toda la criptomoneda del mundo en un teléfono, dentro de la red. ¿Qué creen que el banco va a hacer? Ah, muchas gracias, muchas gracias por esta nueva tecnología. O el gobierno, que no necesita más del gobierno tomando la decisión por ustedes, por su dinero. No. Los bancos van a decir que las criptomonedas son usadas para corrupción, pornógrafos, ladrones, el tráfico de drogas, asesinos por recompensa y mucho más. Pero todo esto ya existía antes de 2009. Antes de la creación de la criptomoneda. No, no fue, esto no empezó con la creación del Bitcoin, del Dash. Ya existía a más de mil años. Este es un caso de corrupción que pasó en Brasil con un ministro del gobierno que tenía 52 millones de reais en su casa, en una de sus casas. 52 millones de reais como cerca de 30 millones de dólares. Dinero usado para pagar la corrupción. Pero ninguna persona en Brasil paró de usar el real porque el real fue usado para pagar la corrupción. En Venezuela tuvimos un caso de corrupción dentro de Cadiz con 25 millones de dólares que se fue. También dinero usado para pagar la corrupción. Pero por supuesto, aquí ninguna persona más usa el Bolívar porque fue usado por corrupción. ¿Seguro? ¿No? Todavía usamos. El sistema de gobernanza de Dash, que Eugenia va a explicar con más detalles, funciona adónde? Por ejemplo, en el Bitcoin, el minero queda con 100% de la recompensa de la moneda. En Dash hay tres capas distintas dentro de la tesorería. 45% de una moneda generada dentro de la red queda con el minero. 45% con los nodes, con los nodes masters, con los master nodes. Y 10% de esta otra capa va para una tesorería. Hoy yo soy pago por 10% de esa tesorería. Yo presenté una propuesta diciendo a la red, bueno, yo puedo crear contenido relacionado a Dash adentro de mi canal en Brasil, en portugués, si ustedes me pagan tanto por mes. Y la red empieza a votar, si vale la pena destinar dinero para yo, para hacer un programa en portugués. Pero la criptomoneda está en el completo puesto de un ICO. Por ejemplo, un ICO ahora que es muy famoso, ustedes tienen una idea, un proyecto, y empiezan a pedir dinero a la población de criptomoneda para investir en su proyecto. Y como recompensa, ustedes van a pagar en su propia moneda, que ustedes prometen un valor. Dash es el opuesto de todo esto. Porque toda vez que la persona que está haciendo parte de la red, está generando nuevas monedas, 10% ya va para la tesorería, que es destinado para investir en proyectos por el mundo. Como por ejemplo, el proyecto de Eugenia, de Dash Caracas, de Dash Venezuela. Esta es una foto que yo tomé en una conferencia en San Francisco, que había como cerca de 3.000 personas. Aquí en los stands, tenemos como cerca de 100 expositores. De los 100 expositores, había solamente 5 que estaban allá para expor su negocio. Su idea, que ya estaba funcionando, como Dash, la billetera Jax, otra empresa de Shapeshift para cambiar monedas automáticamente. Los otros 95 estaban allá desesperadamente pediendo fondos, pediendo patrocinio, pediendo dinero para pagar por su idea, por su proyecto. Que Dash no necesita de eso, porque es una moneda autosustentable. Por ejemplo, en la cadena de Master Notes, la función de cómo una organización autosustentable funciona, está cambiando la relación de trabajo. Este muchacho que yo estoy entrevistando, es el CEO de Dash. Él es el que controla la coordinación de eventos, de marketing, de los desarrolladores. Pero ella también tiene que presentar una propuesta, pediendo fondos para la red, y la red le va a votar. ¿Se vale la pena investir en este muchacho o no? Ella no tiene ninguno poder para me diger cómo yo tengo que hacer mi trabajo o mi propuesta. Pero todavía trabajamos en la misma organización, y él tiene el título de CEO. Esto va a cambiar la relación de trabajo y funcionario. ¿Quién es mi jefe hoy? Son computadores por todo el mundo, generando un activo digital. Dash puede ser usado como inversión. Está cambiando el sistema de inversión. También para el periodismo. Tuvimos un periodista americano que empezó a criticar al gobierno y un año desapareció. No escuchaba más nada de él, porque lo cortaron sus fondos, su dinero. Un año después, ella empezó a presentar un proyecto para la tesorería de Dash, pediendo fondos para continuar su proyecto de denuncias en el YouTube. Y la red decidió lo pagar. Pero también no tiene jefe, puede hablar lo que quiera. Criticar gobierno, empresa, organización, banco, sin problema. Y también el deporte. Esta parte de jefe es muy interesante porque si usted no hace un buen trabajo, puede ser despedido. Usted tiene la responsabilidad, es tuya. Porque en seis meses, cuando yo voy a presentar otra propuesta pediendo dinero para pagar mi salario, la red puede decir, bueno, usted no ha hecho un buen trabajo, no vamos a votar en su propuesta ahora. Si usted queda acomodado, yo, por ejemplo, ahora tengo que hacer la inscripción para mi trabajo a cada seis meses. No hay como yo quedar acomodado. Siempre hay un proceso de evolución. Este es un ejemplo que tenemos que los masternodes de Dash pueden patrocinar. Un luchador de Brasil, este es el periodista que está ahí en medio. También patrocinamos en Brasil una exposición de caballos árabes y también la red de Masternode ha patrocinado mucho, pero muchos encuentros en África. Como en Venezuela, hay un problema de acceso a Internet. Por ejemplo, en Brasil hoy, la velocidad de la Internet más baja ya está como 10 megabytes para 25. En Venezuela, no estamos con ese límite. En Estados Unidos, si usted va a comprar una paqueta de Internet, la más baja son 100 megabytes. Pero la revolución que está empezando ahora del pueblo empieza con la comunicación entre la persona y no solamente de un ciclo centralizado del gobierno para abajo, para la población. Y en cuestión del trabajo, que este es muy interesante, está en portugués, pero cuando en Brasil todos quieren trabajar para el gobierno, porque tiene una estabilidad de empleo, pero siempre tenemos esto, el proyecto de ley es un caballo árabe, excelente la idea. Cuando empieza el desarrollo y la ejecución, ya no está tan más bonito. Y terminamos con un dibujo de un niño. Este es el servicio público prestado, cuando tiene la estabilidad del empleo. La persona, hay muchos funcionarios públicos excelentes, pero tenemos que cambiar también esta mentalidad. Pero me gustaría hablar un poquito también de la velocidad de la transformación, que está aconteciendo muy rápido. En 1999 tuvimos la explosión de la Internet y las personas, empresas, negocios, servicios de personas tenían la oportunidad de tener su propia web page, su propia página, su propio sitio de Internet para poner lo que quiera. La información empezó a ser libre. Yo llamo eso de la webinization. En 2009 tuvimos la appization, que es la revolución de los aplicativos de los celulares, celulares inteligentes, que ustedes pueden hacer muchas cosas con un teléfono hoy. Esta fue la revolución de la appization. En 2019 vamos a tener la tokenization, la revolución de la criptomoneda, donde empresas, negocios, servicios de personas van a tener su propia criptomoneda para cambiar por cualquier otro tipo de servicio, porque es un servicio que no es controlado por el banco y por el gobierno. En Brasil tenemos, estas son las cuatro casas de cambio, exchange más grande que hay hoy en Brasil, pero ellas juntas tienen como cuatro a cinco años de vida, de existencia. Solamente cuatro o cinco años de vida. Hay mucho más casas de cambio, como más de 30 ya, que ustedes pueden comprar criptomoneda con su dinero de papel. Pero en cuatro o cinco años de existencia, estas casas de cambio conseguiron más inversores que la Bolsa de Valores de São Paulo en seis años. Ya tienen el doble de personas investiendo en criptomonedas en Brasil de lo que en la Bolsa de Valores de São Paulo en seis años. Lo hicieron en cuatro años. Incribe la velocidad de la transformación. Hace 20 años, si alguna persona ahí me dijo, Rodrigo, usted va a quedar calvo, sin pelo. Mi respuesta, usted está loco. Imposible yo quedarse en pelo. Ya les explico por qué. Yo estoy en esta foto. Sí, hablo en serio, sí, por favor. Yo soy el muchacho en el medio, sin camisa, que tiene más pelo que todos juntos. Esto fue en 98, con mi banda de rock. En 2004 ya no tenía más pelo. Pero si alguna persona me dijiste, Rodrigo, en 20 años usted no va a tener más pelo. En 98, mi respuesta, imposible, está quedando loco. Hace 20 años, si la misma persona me dijiste, Rodrigo, en 20 años, usted va a poder poner una cámara fotográfica, una cámara de video, un teléfono, un Walkman para escuchar música, un GPS, un escáner, una televisión, un grabador de voz, un videogame, una radio AM FM, un micrófono, un autosonido, las herramientas de un giroscopio, de un termómetro, un barómetro y un acelerómetro. Todo esto también, con un medidor de polaridades positivas y negativas, una enciclopedia, un guía de los mapas de todo el país, de las rodovías y ruas, en las calles. Y todo esto va a estar conectado con una fuerza computacional más larga, más grande que la NASA tenía cuando envió el primer muchacho a la luna. Hace 20 años, si una persona me dice esto, que todo esto va a estar adentro de mi bolsillo, mi respuesta, está quedando loco, imposible. Y ya lo tenemos. El teléfono de Iphone, el Samsung, son los teléfonos inteligentes. Esto ya está, ya tenemos esta fuerza de computación adentro de nuestro bolsillo. En Venezuela, yo sé que esos teléfonos son muy más caros, pero hay otros, otros tipos de teléfonos también que tienen aplicativos, son inteligentes, tienen una fuerza computacional increíble. Pero personas como ustedes no están aquí, únicamente, exclusivamente, porque quieren quedar ricas, millonarias. Ustedes hicieron una pregunta muy simple, ¿por qué? ¿Por qué un país rico como Venezuela, como Brasil, todavía un país de tercer mundo? ¿Por qué hay tanta burocracia del gobierno y el control de dinero que no impede a la población de se desarrollar? ¿Por qué? Y a partir del momento que usted empieza a preguntar el por qué, usted empieza a desafiar el sistema pensando. y esto es la revolución más grande que hay porque tenemos acceso a comunicación, a tecnología hoy. Las criptomonedas, el Bitcoin, el Dash, son impostables, no tienen cómo cobrar taja o impuesto, son inconfiscables. Este muchacho de Brasil, el presidente de Color, hoy no tenía cómo hacer esto, confiscar el dinero dentro de las cuentas de ahorros, ahorros de la población. Porque si usted tiene criptomoneda en su teléfono o entonces en su computadora, ninguna persona puede sacar de usted. Y, pero tiene que tener una clave segura, tiene que tener un backup porque se pierde la clave, se pierde el backup, usted pierde su dinero. Esto es muy importante. La responsabilidad para usted de hacer su propio banco es muy grande y tenemos que investir mucho en el proceso de educación de cómo usar las criptomonedas. Pero, la parte más importante y la parte más simple de esto que tienen los bancos y los gobiernos cagando en las pantalonas de miedo es que usted no necesita de permiso del banco o del gobierno para usar el dinero. El dinero, la fuerza de tu trabajo es tuya y a partir del momento que usted no necesita el banco y el gobierno o qué va a hacer ellas. Esta es la parte más interesante de la revolución de la criptomoneda. Los próximos 20 años van a tener los 20 años más increíbles de nuestra sociedad porque la información podemos admirar exactamente todo lo que está pasando en el país y en otros países simultáneamente en vivo. como por ejemplo hace como tres, cuatro semanas en Brasil el gobierno cambió el precio del disio de óleo disio los conductores de camiones lo cambió en 40 centavos yo creo los conductores de camiones quedaron muy enojados porque todo el transporte de todo en Brasil es hecho por camiones empezaron con sus teléfonos a organizar una huelga y en el tercer día de la huelga ya no había más mantimentos comida gasolina nada funcionaba en Brasil en el cuarto día la televisión empezó a decir que bueno la huelga ya está muy flaca no está muy fuerte en el norte de Brasil no está muy fuerte en el sur de Brasil los conductores ya regresaron a trabajar pero mentira porque al mismo tiempo todos los conductores de camiones del norte del sur del centro de Brasil empezaron a grabar vídeo a donde todas las personas tienen la oportunidad de mirar bueno no estamos trabajando no vamos a trabajar continuamos la huelga pero el gobierno juntamente con la televisión estaba tentando manipular la población el pueblo pero no pasó en el séptimo día el presidente de Brasil tuve que firmar una ley para bajar el precio del diesel en siete días la población de Brasil cambió la opinión del presidente y descubrimos que hoy quien quien tiene poder en Brasil no es el presidente pero los conductores de camiones los próximos 20 años muchas cosas van a pasar pero que más me deja contente es que ya están casi 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 con la solución para crecer el pelo y si todo correr bien yo voy a quedar así una como una una mistura de Jesús Cristo con Karl Marx y Chewbacca una cosa si está no está muy bien definida una vez más yo soy Rodrigo de Brasil muchas gracias por su tiempo